Continuamos en nuestra maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo del SENA, del CEIPA Business School, del Círculo de Conocimiento, de Coordinadora y de Confama. Nuestro siguiente invitado es Hernán Cruz, CEO de El Garage Barber Shop. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. David, un gusto. Gracias por la invitación. Por tu acento de uso que eres de aquí, de Marinilla, o así. Del sur, del sur. De Argentina. Un gusto que estés con nosotros. El Garage Barber Shop es una empresa destinada a los servicios de cuidado masculino usando el estilo clásico con toques modernos. ¿Suena bien? Suena perfecto. Bien. Usted dice que como emprendedor te deben gustar las montañas rusas emocionales y que nunca uses tus sentimientos o emociones. Háblame un poco de esa experiencia. Lo de montaña rusa, que es algo que digo diariamente, es porque cuando nos convertimos en emprendedores, tomamos la decisión de vencer nuestros miedos. Si no, no podría haber emprendedores. Todos buscaríamos un trabajo estable, con un salario fijo, tratar de cuidarlo y nunca tomar ese riesgo. Entonces, cuando uno se lanza al vacío y toma el riesgo, no va a saber lo que le espera. Muy bien. Entonces, hay que manejar esa montaña rusa de emociones que es, hoy gane cuatro, mañana gane tres, el mes que viene no gane nada, tengo que saber administrarme, tengo que saber cuándo es mi temporada alta, cuándo es mi temporada baja, cuándo es momento de invertir en publicidad, por ejemplo, cuándo no. Entonces, eso es una montaña rusa. Y es un poco manejar emocionalidad con racionalidad. Totalmente. Y donde gane la irracionalidad es donde uno pierde. Por eso digo que hay que controlar mucho las emociones, porque cuando uno se deja manejar solo por sus emociones, que pueden ser o de extrema felicidad o de ira, porque uno es dueño, uno tiene el proyecto más claro que nadie en la empresa. Entonces, cuando uno se da cuenta que hay gente o situaciones que no siguen esa línea, uno se empieza a frustrar y a veces la ira a uno le gana. Y cuando uno se deja llevar por esa ira, comete errores. Muy bien. ¿Por qué crees que es importante elegir a la gente correcta para rodearse y hacer crecer la empresa? Porque con gente incorrecta no creo que lo podamos lograr. O sea, nuestra marca, el Garage, creo que se caracteriza por tener un servicio al cliente distinto. O sea, queremos llevar el servicio al cliente a otro nivel. A veces es difícil, porque uno tiene que elegir entre 10, 15, 20, 30 personas que lo acompañan diariamente en ese sueño, en ese proyecto. Y sabemos que es imposible hacerlo de manera perfecta. Pero si buscamos esa perfección, ¿y qué pasa? Nos frustramos cuando no la podemos encontrar. Como hablábamos antes, cuando uno quiere empujar a una persona a otro nivel, al siguiente paso, y esa persona no quiere, es un poquito complicado. Por eso es importante intentar elegir la gente correcta y deshacerse de la incorrecta. Porque si no, el producto final lo recibe el cliente y va a ser el que no queremos. Muy bien. Hernán, para las personas que son tanto clientes tuyos como, digamos que socios, o personas que quieren hacer negocios contigo, ¿qué características deben tener para poder sentarse contigo a hacer negocios? Te lo digo a lo paisa. Sí. Echados para adelante de verdad. Y no solo de palabra. Porque hay que gestionar. Nosotros vendemos franquicias, y las franquicias no solo por tener el nombre del Garage, que es una marca ya en lo que es Barberías reconocida, no solo por eso, ya son un éxito. Sí tienen un gran apoyo. Pero si la persona que quiere hacer el negocio no gestiona, y se sienta en los laureles, creído que porque compró una marca, eso ya es el éxito asegurado, ya les estoy diciendo que no funciona de esa manera. No, ir contigo a tu ruido. Hay que estar, hay que trabajar. El Garage se maneja con un cara a cara, como lo llamo yo, la publicidad en vía pública, en eventos, y siempre tiene que estar el dueño o un dueño. Muy bien. Porque somos los que mejor vamos a transmitir el mensaje de lo que buscamos, y lo que queremos, y lo que queremos darle a nuestros clientes. Muy bien. Hernán, tenemos la posibilidad de hacerle una pregunta a nuestra experta hoy. Leandro, ¿qué preguntas tienes para ella? Creo que una de las preguntas más grandes que va a tener todo emprendedor es cómo afrontar esa frustración de la que mencioné antes muy rápidamente, de cuando uno intenta llevar a la gente a otro nivel. A decirle, hoy estás acá, pero si inviertes tu talento, puedes estar acá, ya sea en la empresa o en la vida. Y uno se da cuenta que esa persona está en una meseta de conformismo absoluto y no hay cómo sacarlo de ahí. Y eso, a los que somos líderes y a los que queremos siempre más, porque hoy en día tenemos tres sedes y un spa, pero yo quiero diez y quiero cinco spas, y para eso necesito un equipo, como dije antes, de echados para adelante de verdad.